Con la pasión en las venas, solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol Con los colores del rostro, con el escudo de pecho Con brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma